Hoy 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 yo puedo ver el sol Y me quedo en medio De la oscura habitación Hoy que sé Que no vas a regresar Que estoy en todo mi derecho Y no salí jamás Y si pasas por aquí Te darás perfecta cuenta Que pude estar sin ti Y hablaremos Todo lo que pude hacer Y no reiremos del pasado Con algún coser Todo cuenta, todo cuenta Cuando no hay nada Todo se va, todo cambia Todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta Cuando no hay nada Todo se va, todo cambia Todo se acaba Hoy Hoy ya puedo ver el sol Y me he dado cuenta Que ya me siento mejor Y acabaremos Y acabaremos De todo lo que pude hacer Y nos curraremos el destino Una y otra vez Todo cuenta, todo cuenta Cuando no hay nada Todo se va, todo cambia Todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta Todoülme plane Todo encima Todomillimeter Todo cuenta Tenta Oh 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.